Empieza la Macrorueda 70 de ProColombia. 25 años llegando al mundo con lo mejor de Colombia. Las macroruedas son el espacio ideal para que empresarios colombianos puedan enseñarle toda su oferta de bienes y servicios a compradores internacionales. Por ejemplo, en la Macrorueda 65 participaron 2.199 exportadores y 982 compradores. Se realizaron más de 8.000 citas de negocios que generaron ventas spot por más de 7 millones de dólares y expectativas de negocio por 274 millones de dólares. Este 20, 21 y 22 de marzo tendrá lugar la Macrorueda 70 de ProColombia, donde se espera la participación de más de 3.500 empresarios. La Macrorueda 70 se realizará en el Gran Salón de Corferias, donde se consolida la oferta exportable de las siguientes cadenas productivas. Químicos y ciencias de la vida. Metalmecánica y otras industrias. Agroalimentos. Industrias 4.0. Sistema Moda. Durante los 3 días de la Macrorueda, sus asistentes tendrán diferentes actividades para realizar. Rueda entre compradores internacionales y exportadores colombianos. Será el espacio para agendas uno a uno. Rueda de negocios de proveeduría. Acá las empresas colombianas tendrán la posibilidad de reunirse entre sí para identificar proveeduría. Rueda de negocios financiera. Este espacio está destinado para que las entidades de servicios financieros se contacten con los exportadores. Rueda de validación de oferta. Será el espacio donde los compradores podrán reunirse con futuros exportadores para ayudarles a validar sus productos. Para que le saquen máximo provecho a su experiencia en la Macrorueda, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones antes del evento. La gestión de citas la debe realizar cada empresario ingresando a la plataforma. Adicional, cada empresario debe aprobar o rechazar las citas solicitadas y realizar el pago para garantizar su participación. Por favor, durante y después del evento, también tener presentes las siguientes indicaciones. Ingrese a Corferias por la Avenida Esperanza. Allí encontrará los puntos de registro donde podrá reclamar su acreditación. Tenga en cuenta que las cintas y escarapelas serán rojas para comprador y azules para exportador. Es importante tener en cuenta que sólo las personas mayores de edad y acreditadas en la plataforma son las únicas autorizadas a entrar. Si usted es comprador, recuerde que en su escarapela encontrará el número de mes asignado para atender sus citas de negocios. Cada escarapela es personal e intransferible y al final del evento podrá dejarla en los puntos de reciclaje. Durante la macrorueda, los exportadores rotarán de mesa de acuerdo con las citas de negocios que hayan programado previamente. Le recomendamos imprimir su agenda de negocios donde encontrará fecha, hora, mesa y empresa con la cual se reunirá en cada cita. También puede acercarse a los puntos de impresión de agenda ubicados en el área launch de la macrorueda. Este año ProColombia pone a disposición de los empresarios una nueva app diseñada para hacer más sencilla su experiencia, con funcionalidades como directorio de empresarios, agendamiento y chat entre otras. La macrorueda 70 cuenta con tres centros de operaciones distribuidos en el Gran Salón. Ubique correspondiente a su cadena productiva. Allí podrá programar nuevas citas, obtener información sobre empresas participantes, resolver dudas y encontrar objetos perdidos. Además, la macrorueda 70 cuenta con servicios adicionales a disposición de los empresarios, como por ejemplo, transporte desde el aeropuerto hacia hoteles sede y desde estos hacia corferias, tanto de ida como de vuelta. Wi-Fi gratis en todo el espacio de negociación y el área launch. Maletero, servicio de intérpretes, parqueadero, almuerzos y refrigerios. En el área launch encontrará stands de empresas aliadas, kioscos de alimentos y bebidas y una sala virtual donde podrá hacer citas de negocios virtuales. Este año la macrorueda le ofrece todas las herramientas para que usted cierre negocios y viva una experiencia inolvidable en la hermosa ciudad de Bogotá. Disfrute de toda su oferta cultural y si tiene más disponibilidad de tiempo, conozca la oferta turística del país, sus playas y paisajes únicos en la tierra de la sabrosura. Si quiere más información, visite nuestros portales web procolombia.co, colombia.travel. Macrorueda 70 de Procolombia. 25 años llegando al mundo con lo mejor de Colombia.